Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción. También participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Instituida como compañía en 1944, el grupo está presente en Sudamérica, América Central, Las Antillas, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente. La compañía constructora fue fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht y se ubica a su sede central en Salvador de Bahía, Brasil. Actualmente está situada como la más grande constructora de América Latina, con ganancias anuales pertenecientes al orden de 31.000 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a 19.768.083.861.980 pesos chilenos, o para simplificarlo, aproximadamente 71.600.000 sueldos mínimos de nuestro país. La compañía constructora participó en varios contratos de obras públicas durante diferentes gobiernos en Brasil y en la dictadura militar del país. A principios de 2016, en el marco de la operación Autolavado, el juez Sergio Moro emitió órdenes judiciales en contra de varios ejecutivos de Odebrecht por supuestos delitos como corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado de dinero. Entre ellos, Marcelo Odebrecht, el nieto y fundador de la compañía y el director de ésta desde 2005, que después de ser imputado, renunció a su cargo. La operación Lavallato es un caso que comenzó en 2014 denominado como la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil. Ha implicado a más de 40 legisladores del grande sudamericano y hasta a su expresidente Lula da Silva. En este esquema de corrupción, constructoras pagaban sobornos a ejecutivos y políticos a cambio de adjudicaciones a dedo de grandes contratos licitados por Petrobras. La operación recibió el nombre de Autolavado debido al uso de una red de lavanderías y gasolineras para lavar el dinero procedente de actividades delictivas, supuestamente desde 1997. La investigación fue llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil con el objetivo de investigar este esquema de lavado de dinero sospechoso de haber movido más de 10.000 millones de reales brasileños. Desde el inicio de la investigación, se han realizado 1.117 procedimientos judiciales, con 574 órdenes de búsqueda o captura de sospechosos y con un resultado de 160 presos, siendo 70 prisiones preventivas, 85 en prisión temporal y 5 con prisión en flagrancia. El juez Moro declaró culpable al expresidente Lula da Silva el 6 de abril de 2018, cuando se ordenó su detención y su ingreso a prisión. El 15 de junio de 2018, el máximo tribunal brasileño declaró inconstitucional el método que utilizó el juez Moro y permitió tomar el testimonio al expresidente, donde envió a unos 500 policías federales a buscar al expresidente en su casa en Sao Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario. La Corte Suprema aguarda el pronunciamiento de la fiscal general Raquel Dodge antes de someter a votación un pedido de libertad de Lula, que fue condenado a 12 años y un mes de prisión. Ahora, ¿por qué oímos de Odebrecht fuera de este caso y aún más lejos en otros países? El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que ésta habría realizado sobornos de dinero y sobornos a funcionarios del gobierno de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas. Entre estos países se encuentran Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela y Ecuador. Odebrecht creó una Caja B a finales de los años 1980 con el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas para disimular su red de coimas. Concepción Andrade, ex empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal Departamento de Sobornos con base en Brasil desde 1987. A su despido en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante 30 años hasta entregarlos a la justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación. Estados Unidos entró en la investigación y publicó un documento judicial que muestra que, empezando en 2009, Odebrecht pagó aproximadamente 349 millones de dólares en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil. Odebrecht financiaba las campañas políticas en las elecciones para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado. Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras durante diferentes gobiernos en los últimos años. La justicia brasileña condenó al millonario y expresidente de la Constructura, Marcelo Odebrecht, a 19 años y 4 meses de prisión por el escándalo de corrupción. Eduardo Cuña, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, está actualmente preso, a la espera de ser procesado por corrupción. Según los fiscales estadounidenses, entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valores de más de 25 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en Argentina. El caso de Odebrecht explotó en Argentina luego de que el 7 de mayo de 2018 se revelara el testimonio de Marcio Faría, exdirector de la Constructora, donde señala el pago de sobornos y la forma de trabajar con el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina. No especificó a quienes se les pagaba específicamente, pero confesó que la esposa de Kirchner y posterior presidenta de Argentina estaban a conocimiento de los sobornos, al igual que el presidente de la Cámara de Construcción, Carlos Wagner. Uno de los pagos que confesó haber realizado Odebrecht fue el de 25 millones de dólares para adjudicarse la obra de una extensión de redes troncales de gasoductos, la que se vio dificultada por la muerte de Néstor Kirchner. Cristina Fernández, al asumir la presidencia en 2007, pausó el pago de los sobornos y de la construcción hasta que Jorge Corcho Rodríguez, empresario, intervino para continuar el proyecto. La confesión de Faria también apunta a que Odebrecht debió asociarse con empresas locales sugeridas por el gobierno para adjudicarse proyectos en Argentina, debido a que de otra forma era imposible. Faria explica que si Odebrecht tenía el 50% de la participación en un proyecto, la brasileña se encargaba de pagar la mitad de lo correspondiente a los sobornos, la otra mitad era cancelada por las empresas locales. La polémica sigue en Argentina debido a que investigaciones periodísticas revelaron que Macri, el actual presidente de Argentina, es socio de Odebrecht desde 1998 y que recibió 500.000 dólares para financiar su campaña electoral en 2015, al igual que otros candidatos presidenciales que llegaron al poder, como lo son Dilma Rousseff en Brasil, Juan Manuel Santos en Colombia y Ollanta Humala en Perú. Marcelo Odebrecht declaró en tribunales, Con certeza a Ollanta Humala le di 3 millones de dólares, eso lo puedo afirmar personalmente. Marcelo Odebrecht también precisó que el apoyo al expresidente peruano se dio gracias a que Lula da Silva lo solicitó. Pedro Pablo Kuczynski se vio implicado en el caso de Odebrecht, donde se le acusó de haber tenido vínculos con la compañía brasileña. En diciembre de 2017, representantes del Congreso peruano presentaron una moción para solicitar la destitución de la ahora expresidente. Desde Odebrecht aseguraron haber pagado 782.000 dólares por 7 consultorías a la firma Westfield Capital, donde PPK era director, entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El mayor problema está en que 4 de las transacciones habrían ocurrido durante la estancia de Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, cuando ejercía como ministro de Economía y primer ministro. El Congreso aprobó admitir la moción de vacancia contra Kuczynski, después de que se diera por hecho que el mandatario había mentido al no reportar los supuestos pagos que recibió de Odebrecht mientras era ministro de Alejandro Toledo. Kuczynski dijo que jamás había favorecido a ninguna empresa o persona en los cargos que ha ocupado. El Congreso votó por la moción de vacancia, sin embargo, los resultados no alcanzaron a las dos terceras partes necesarias para aprobar dicha medida. Kuczynski siguió al mando. Lo mejor para el país es que yo renuncie. El Tribunal Legítimo de Venezuela sesionó a principios de abril de 2018 en Bogotá, Colombia, al estar en el exilio, una investigación penal al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La acusación la formuló la fiscal suspendida de ese país, Luisa Ortega, quien al hacer una exposición de los delitos por los que se pide hacer procesado Maduro, dijo que se sustentan en la corrupción y lavado de activos, esto por haber recibido coimas de parte de la empresa brasileña Odebrecht, la cual se benefició con obras por más de 2.500 millones de dólares en Venezuela. ¡Especulan y roban como nosotros! En 2012, Odebrecht depositó 1,5 millones de dólares a la cuenta de una empresa en Islas Vírgenes, vinculada a Emilio Lozoya, importante personaje en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México. Se observó que Peña Nieto se reunió varias veces con Marcelo Odebrecht en 2010, 2011, 2012 y 2013. El fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, comenzó a investigar el caso Odebrecht en México y reveló que Emilio Lozoya le había pedido que lo declare inocente. Luego de esta filtración, Santiago Nieto fue sospechosamente despedido de su puesto de fiscal. Todas estas investigaciones han sido realizadas desde Brasil. El director de finanzas Alberto de Menezes Weir declaró allí que dio un soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, el entonces coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de petróleos mexicanos desde 2012 a 2016. Ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos. Pero el 20 de abril, la constructora brasileña Odebrecht fue sancionada e inhabilitada para operar en México durante dos años y tres meses, además de tener la obligación de pagar una multa de alrededor de 30 millones de dólares. El 29 de febrero, la PDI solicitó a Odebrecht los documentos contables de la empresa para ser entregados a la fiscalía Centro Norte. La investigación se enmarca dentro del caso de corrupción OAS, también empresa brasileña con los mismos fines que Odebrecht y ubicada en la misma ciudad, que el arista chilena ha sido vinculado a Marco Enrique Sominami por el uso de un jet privado prestado por la empresa y a Michel Bachelet, luego de que un reportaje de la revista Beja de Brasil la relacionara con la empresa. El reportaje publicado a fines de enero está sustentado de los testimonios del ex publicista del Partido de los Trabajadores, Duda Mendoza y Joao Santana. La revista brasileña señala que durante el 2013, el PT habría indicado a Duda Mendoza como coordinador de la campaña de Marco Enrique Sominami en Chile, agregando que la constructora OAS habría financiado tanto la campaña del entonces candidato como la de Michel Bachelet. Por su parte, la expresidenta Michel Bachelet declaró no tener ninguna vinculación con la empresa mencionada, agregando que todo su dinero y los gastos utilizados en la campaña fueron informados al CERVEL y aprobados por ese organismo. Me informé en Caburga por la prensa. ¿Qué es lo que ha dado esa campañera de Chile? Puro dolor de cabeza. ¿Qué es lo que ha dado esa campañera de Chile?